Voy a soltarme la melena para rugir como neón Voy a soltarme la melena para rugir como neón Yo soy la semiente de sangre caliente que se va moviendo por entre la gente Quiero entrar en tu habitación y dejarte en el horno que me recuerdes Me gusta tu sabrosura y sufrir tus manos para mi cintura Jugar con tu pelo y comer todo eso Mejor que tomes aire porque ya no hay regreso Siento que voy volando en el tiempo Y cruzamos el infierno Y nos vamos más allá Al lugar de expirar Está durísimo la pista para aquí Está durísimo todo Me gusta vos que no tiene regreso Está muy aquí All right Es mejor empezar a dejar de pensar ya Déjame entrar en mi corazón Déjame que siga bailando esta canción Déjame romper el diálogo Yo soy la que quiere besarte primero Siga las palabras que tienes guardas pa' decir que conmigo tú No te quieres quedar No te quieres quedar y hasta más De asiento que tienes guardas pa' decir que conmigo tú No te tienes guardas pa' decir que conmigo tú No tú me gustó Pero quiero estar No te предp love Sorry No te des 30 No te descone No teнет ¡Gracias!